bendiciones y bienvenido a este es su programa en pelota youtube show rumbo a 200 mil suscriptores suscríbanse y activen la campanita de notificaciones por ahí viene la mlb señores estaremos subiendo vídeos diarios de lo que estará pasando en el juego en el mejor béisbol del mundo señores atención a este gran comentario a este análisis que acabo de hacer señores sobre rafael deber área carita de los medias rojas de boston se acabó lo de subestimado señores ya eso se acabó eso quedó en el pasado lo de subestimado para rafael deber y creo y me atrevo a decir que es la próxima súper estrella de república dominicana en la grandes ligas ya rafael deber señores ya creo que con esta temporada que se aproxima para deber ya será señores la máxima estrella de república dominicana creo que rafael deber señores va a incrementar su valor ahora en esta temporada con los medias rojas de boston y este equipo va a tener que desembolsillar señores lo que es 350 millones de dólares el subestimado el calladito el que no se siente en el terreno lo dejaron explotar que ese talento explotará señores y realmente un pelotero que boston había podido conseguir por 200 millones van a tener señores que abrir su cartera y darle estos 350 millones a rafael deber si no se va a la agencia libre el muchachito señores porque realmente está por encima de muchos jugadores que mencionan por ahí que 400 que 300 que 200 millones de dólares este jugador está por encima a nivel de número de ofensiva este jugador ha ido mejorando cada temporada más y realmente ahora señores será el mejor pelotero de república dominicana actualmente el mejor tercera base por encima de un machado por encima del mismo josé ramírez que un caballo porque los números hablan por sí solo señores rafael deber en el 2019 32 son ron de 201 y estamos hablando que batió para 311 fue una temporada de mvp 115 impulsada rafael deber luego vino en el 2021 38 bambinazo 103 impulsada batió para 279 37 doble en el 2019 conectar 54 doble eso no lo han hecho los demás jugadores señores sin mencionar el nombre no lo han hecho ahí están los números es por eso que rafael deber señores dice lo siguiente señores rafael deber dijo que no anda viendo eso de súper contrato mi número están ahí y ellos hablan por mí sé lo que valgo y no tengo que estar diciendo a nadie ahí está señores la grande palabra de deber él está seguro a qué va y sabe señores lo que está haciendo en el terreno de juego señores deber dijo sé lo que quiero y tengo en mi mente enfocada en lo que quiero explicó rafael deber señores en una entrevista señores deber dijo que no va a aceptar ninguna extensión de contrato que no le guste asegurando que no ha recibido todavía ninguna oferta de los medias rojas de boston señores estoy con alecora cuando éste dice que deber podría o es mejor que tatis guerrero soto y acuña señores estoy con alecora alecora también ha dicho que deber no tiene que estar haciendo bulla fuera del terreno en el terreno de juego y no tiene que estar perreando ni está llamando la atención lo de mt más no ayuda a su equipo que ya tiene una serie mundial también lo ha hecho todo con los medias rojas de boston ha bateado 300 200 hit más de 50 dobles más de 100 impulsadas ganó serie mundial esta temporada señores comenzó en los sprint training está líderes honrones con 5 está bateando 400 y creo sin temor a equivocarme señores que ya llegó el momento de que se acabe lo de subestimado rafael deber se ve listo para su rol con los medias rojas de boston llegó el momento calladito señores deber como le dicen el asesino silencioso porque realmente el tipo en el home play es un asesino como dicen los fanáticos queriendo decir que no se le puede lanzar realmente rafael deber señores llegó el momento llegó su tiempo llegó su hora como dice la biblia cada cosa tiene su hora debajo del cielo llegó el momento de rafael deber el mejor pelotero de república dominicana actualmente sin temor a equivocarme es rafael deber los números están ahí 38 honrones ha bateado 300 ha conectado 200 y más de 50 dobles ha remolcado dos veces más de 100 carreras cosas que los otros jugadores realmente no lo han hecho señores deber quien recibió 11 millones de boston ahora evitando el arbitraje salarial realmente no al disgusto con esta organización a mi pensar creo que boston está guardando el gran dinero para entregárselo señores a este jugador aquí vamos a ver qué dice rafael deber señores sobre su rol ahora que es el líder de los medias rojas de boston la manera en que ha trabajado ha sido diferente después de dar cuenta agregó el capataz de boston hemos visto lo bueno que ha sido pero ahora como se comporta es el primero en la sala de pesa todo lo que hace desde los toques de bola contra la máquina en caso con un chip hasta diciéndole a los muchachos que lo acompañen dijo a la escora sobre deber ya él cogió su rol eso es lo que tienen que ver que él tomó su roya señor está puesto para lo que un equipo de béisbol quiere que un equipo de béisbol quiere un jugador como rafael debe no un jugador que esté en las redes sociales llamando la atención llamando la atención con los fanáticos eso vende pero realmente en el ámbito del béisbol un equipo lo que está buscando un jugador que le haga ganar el juego y que lo lleve a la serie mundial ahí es que está el dinero de los equipos en las grandes ligas la post temporada y esto lo que rafael está haciendo esto lo que rafael deber hace señores que ayuda a los medias rojas de boston para que lleguen a la post temporada incluso serie mundial el muchacho lo ha demostrado ya el que mejor le batea a los yanquis a sus grandes rivales es rafael debe deber es el próximo big papi de la ciudad de boston así que así ya lo apodan el mini big papi llegó el próximo big papi señores otro dominicano realmente recuerden sé que david ortiz no explotó rápido su potencial a la edad de rafael debe el big papi estaba en minnesota y realmente ahora este jugador señores jugador franquicia de boston haciéndolo todo por este equipo estoy con alex cora y sin temor a equivocarme rafael deber anoten esto aquí podría ser el mvp por encima de otani guerrero y más jugadores más de la liga americana anótenlo en una hojita este comentario creo que deber se atreve a ganar el mvp de la liga americana comenten ahí debajo que ustedes opinan vamos a armar un debate aquí podrá deber ganar el mvp por encima de otani y de vladimir garrero juniors en mi opinión personal creo que sí señores y luego de este bambinazo número 5 estoy aquí en instagram y vamos a leer algunos comentarios a ver qué opina el gran público sobre rafael deber aquí comenta nata a mí no me sorprende nada ya deber el nivel del de otro planeta está realmente otro nivel ya rafi deber que ustedes opina aquí comenta rey él no habla pero si el bate de él habla comenten ustedes ahí debajo señores aquí comenta david matos el asesino silencioso es el apodo que tiene deber aquí comenta kevin pérez ese tipo está intratable es que no hay forma señores de temporada este este muchacho que dios le dé salud vino realmente puesto para lo de él se ve desde el principio donde el priest rey ni estamos esperando el open y day para ver el show de rafael debe bendiciones suscríbete activa la campanita esto en pelota youtube show joan fermín con ustedes nos vemos la próxima